hola hoy voy a evaluar un kit antibacterial concretamente un kit oficial empleado por distintos cuerpos de seguridad anticovid 19 en principio se trata de un kit antibacterial básico bueno que daría al menos una protección mínima contra un virus de este tipo vamos a hacer una pequeña evaluación de los distintos elementos que contiene este equipo y bueno vamos a irlos viendo uno por uno vamos a ir los acercando al principio contamos con una mascarilla que sirve para apantallar contamos una mascarilla filtrante tipo ffp2 guantes de látex tenemos dos pares de guantes de látex y tenemos la ropa protectora en principio está manufacturado en china y debería disponer de todas las partes esenciales para cubrir todo el cuerpo humano al menos a nivel superficial vamos a comprobar qué tal va todo y enseguida les digo mi opinión bien se trata de un traje integral con una cremallera como la pueden ver aquí que en principio parece más bien un traje utilizado en medicina forense para hacer análisis forense es más bien en ese sentido pues la verdad el traje así visto parece sólido es amplio permite la movilidad bastante bien tenemos para cubrir la cabeza tenemos para cubrir la cabeza y vamos a colocarnos para ver qué tan bien hace su trabajo esto bueno desde mi punto de vista el traje no parece bastante malo después habría que ponerse los guantes de neopreno el traje viene por tallas también de acuerdo a las medidas que pueda tener el cuerpo de una persona vienen distintas tallas 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 L talla M pero solamente he hecho en falta una cosa voy a dejar un poco más para que lo puedan ver si ven aquí faltaría una cobertura protectora para lo que son los zapatos es decir que el traje en principio te cubre casi todo el cuerpo lo protege bien la verdad es que la capucha te tapa la visibilidad pero bueno y si te encuentras en un lugar cerrado o con poca ventilación encuentro que quizás puedes tener calor con el traje te puede ser incómodo al estar con él pero veo que no se rompe con facilidad resiste bien pero he hecho en falta la cobertura de pies es decir los zapatos en ese sentido pues transportarías el virus en los zapatos lo cual implicaría que que habría que desinfectarlos en el momento de dejar de usar este traje pero la verdad este kit de protección lo encuentro bastante bien y bueno lo añado dentro de dentro de lo que son mi equipamiento de supervivencia vamos a decir que pasa la prueba de manera aceptable puede ser útil para explorar hacer exploraciones en lugares donde puedas estar expuesto a temas como el antivirus como por ejemplo puede ser una mina abandonada una cueva lo encuentro bastante interesante para eso pero bueno ahora mismo ya encuentro me encuentro que está dándome calor el traje no podrías estar con él mucho tiempo en un lugar cerrado eso es lo que estoy encontrando incluso estoy sudando ya pero bueno en general pasa la prueba pero en principio esto no es un traje que pueda ser usado para protegerse contra bacterias propiamente dichos esto es un traje de imagen de protección forense que es lo que estoy viendo que bueno da una protección para que el traje sea efectivo tiene que ser así completamente integral como lo tengo yo ahora que te cubre de la cabeza hasta los pies falta la cobertura de zapatos con los guantes pues tendrías una protección mínima relativamente eficiente ante un virus como el COVID por ejemplo teniendo en cuenta pues estas limitaciones que tiene el equipamiento en general pues bueno considero que no está mal es mejorable o sea el principal fallo que le encuentro es la falta de cobertura de los pies y bueno la desventaja difícil de solucionar que si estás en espacios cerrados o con poca ventilación pues lo vas a pasar mal con el calor pero bueno es aceptable este equipamiento pasa a formar parte de mi equipo de supervivencia en este caso bacteriológica y ahora bien ¿qué es lo que debe tener un equipo de estos para ser efectivo concretamente? cubrirte de la cabeza a los pies como estoy ahora tener una pantalla como esta por ejemplo y en ocasiones podrás prescindir de esto para usar la mascarilla que puede ser de nivel de protección 2 nivel de protección 3 eso dependiendo de el tipo de virus al que te vayas a exponer de momento me voy moviendo bien con él y bueno la pantalla tiene la desventaja de que se va empañando con mi aliento es la desventaja que le veo pero si en principio veo el equipo bastante aceptable debe tener este tipo de características mínimo para poder utilizarlo con una protección relativamente adecuada a la exposición a un virus que no sea demasiado nocivo o peligroso ¿no? en fin está aprobado le daré una nota de un 6.5 sobre 10 ya que el gran fallo que le encuentro es la falta de cobertura a los pies que eso en principio pues con unas bolsas plásticas de basura podrías llegar quizás a solucionarlo relativamente es el único fallo que le encuentro de momento pero bueno el kit pasa a la prueba esto ha sido todo sobre el kit de supervivencia COVID-19 la evaluación que hago si te ha gustado el vídeo dame un like suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y en general muchas gracias y y